Un día como hoy, me puse a pensar queriendo entender la sabiduría del día de ayer. Un día como hoy, leyendo encontré que en Cristo no puedo, que me fortalece andando con Él. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr. Que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede espaldarte. Un día como hoy, te ofrece una paz, te ofrece un amor y felicidad. Un día como hoy, yo quiero cantar, diciéndole al mundo que solo la paz en Cristo hallarás. Un día como hoy, Él puede lograr. Que todos tus sueños y tus ilusiones se hagan realidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr. Que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede espaldarte. Te ofrece una paz, te ofrece un amor y felicidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr. Que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede espaldarte. Te ofrece una paz, te ofrece un amor y felicidad. Te ofrece un amor y felicidad. testing, personas Whis cheek las nuas. Ent cató Shift y ací quality Dios número 5, Todas las cosas tengan todos modos de siendo supportive,